Para eso tenemos que hacer una crítica extraordinariamente importante a esa fuente de desigualdad, de discriminación y de superstición que es la tradición y que es la religión. No será que nosotros y nosotros no tenemos motivos para hacer críticas, por cierto, a la religión, en unos momentos en el que el cristianismo se está convirtiendo en una ideología fortísimamente fundamentalista. Ahora, bien, ¿cuál es el límite de las otras culturas? Es decir, ¿cómo podemos discernir si una práctica cultural es cultural o es patriarcal? ¿Cómo podemos decir voy a hacer una crítica a esta cultura? Bueno, miren, a mí me gustan, les voy a decir tres elementos. En primer lugar, tal y como sostiene Celia Morós, las culturas que promueven la igualdad son preferibles a aquellas que cultivan en mayor medida la desigualdad. En segundo lugar, Nancy Fraser habla de un multiculturalismo crítico. El respeto a las otras culturas está bien, pero está bien siempre. Y cuando esas otras culturas respeten los derechos civiles, políticos, sociales de las mujeres. En tercer lugar, y aquí voy a citar a Alda Facio, las culturas, las prácticas culturales, sabemos si nos tenemos que deshacer de ellas o si las tenemos que conservar cuando vulneran los derechos humanos. Miren, el respeto a la tradición es uno de los trabajos teóricos y políticos que debemos de realizar de una forma más sistemática, porque la tradición siempre ayuda a la reacción. Y las mujeres lo sabemos muy bien. De hecho, tal y como sostiene Celia Morós, a las mujeres se nos ha hecho depositarias de la tradición y guardianas de no se sabe nunca qué esencias culturales. Voy a dejarlo aquí, le voy a pasar la palabra a Gemma Martín Muñoz y espero que en el debate yo pueda tener unos minutos para profundizar en mayor medida digamos todo el análisis feminista después de haber hecho este mal. Muchísimas gracias por su atención.